Hola, yo soy Alma de Spanishwithalma.com y soy profesora de español online. El vídeo de hoy es una historia que forma parte de una serie de historias para principiantes que se titula Pablo y Elisa. Es una serie perfecta para principiantes porque tiene un vocabulario muy básico, tiene subtítulos en español y además puedes descargar la transcripción en pdf a través del enlace que hay en la descripción de este vídeo. Esta es la historia de Pablo y Elisa. El capítulo 1 se titula El dibujo de Pablo. Pablo y Elisa son una pequeña familia. Elisa es la madre. Y Pablo es el hijo. Elisa se escribe E, L, I, S, A. Y Pablo se escribe P, A, B, L, O. Pablo y Elisa son una pequeña familia. Ellos viven en Granada, una ciudad al sur de España. Pablo y Elisa viven en una casa pequeña. No es una casa grande, es una casa pequeña. Ellos tienen una gata. La gata de Pablo y Elisa se llama Nana se llama Nana. Pablo, Elisa y Nana viven en Granada, en una casa pequeña. La casa Elisa tiene un pequeño balcón. No es un balcón muy grande, es un balcón pequeño. Y en el balcón hay muchas flores. Hay muchas flores en el balcón. Elisa es profesora de yoga. Profesora de yoga. A ella le gusta mucho hacer yoga. A Elisa le encanta hacer yoga. Pero a Pablo no no le gusta hacer yoga. A Pablo le gusta dibujar. Le gusta dibujar. Además a Pablo le gusta mucho jugar con Nana. Todos los días Pablo y Elisa comen el almuerzo juntos en el balcón. Ellos comen comen en el balcón. Comen al sol, al sol. A Nana también le gusta comer al sol. Los tres comen juntos todos los días. Un día Pablo hace un dibujo. Hace un dibujo de un gato. El dibuja la cabeza del gato de color rosa. El dibuja las orejas del gato de color azul. El dibuja los ojos del gato de color verde. El dibuja el cuerpo del gato de color amarillo. Y él dibuja la cola del gato de color naranja. Pablo está muy contento con su dibujo. Está muy contento. Pablo le dice a su madre, mamá mira, mira mi dibujo. Él está muy contento. Pero Pablo también está un poco cansado. Está un poco cansado. Entonces él pone su dibujo encima de la mesa del balcón. Pablo pone el dibujo en la mesa. Pablo pone el dibujo en la mesa y se va a ver la televisión. Él va a ver la televisión. la televisión. De pronto empieza a llover. Está lloviendo. Pero Pablo no sabe que está lloviendo. Pablo está viendo la televisión. Él no ve la lluvia. Pero de pronto Pablo mira por la ventana. Él mira por la ventana. mira hacia afuera. Y él ve que está lloviendo. ¡Oh no! ¡El dibujo! El dibujo está mojado. El dibujo está mojado por el agua de la lluvia. Pablo está muy triste. Pablo está muy triste. Pablo le dice a su madre, mamá mira mi dibujo. mira mi dibujo está mojado. Está mojado. Él está muy triste. Pero la madre de Pablo, Elisa, le dice no pasa nada. No pasa nada. Pon el dibujo encima del radiador. Pon el dibujo encima del radiador. Pon el dibujo en el radiador. Y espera, espera una hora. Una hora. Espera una hora. Una hora. Pero después de una hora el dibujo está seco. El dibujo está seco. Ya no está mojado. Y Pablo está muy contento. Y ese es el final de la historia. ¿Y a ti? ¿Te gusta dibujar? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que si te gusta esta historia puedes descargar el pdf con la transcripción de este vídeo en la descripción del vídeo de YouTube. Y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a mi canal de YouTube para ver más historias como esta. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.